Se viene, se viene el loco, se viene el loco, se viene el loco, el loco, el loco amado Con el loco, con el loco, cuando era chico, cuando era chico me contaron una historia, que era linda, que era linda Y me hablaron de una chica que no pinte, que era triste, que era triste, que no cantaba, no bailaba, no leía, que era linda, que era linda Al sacudir se escapó a una fiesta, bailó cuarteló, bailó cuarteló para allá Que no bailaba, no leía, porque era triste, que no bailaba, no leía, porque era triste, que no bailaba, no leía Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que no bailaba, no leía, porque era loco, con el loco Y se ponía, y se ponía, falta de cortina, y una peluca, y una peluca Y mientras que cuando ella bailaba De los zapatos, de los zapatos Y tuvo que comerse en su casa En la costada, en la misión Y en un sentimiento que con ella había bailado Llegó a su casa, sacó el zapato Que no bailaba, no veía Porque era triste y aburría Que no bailaba, no veía Porque era triste y aburría Pero nadie sabe Que era tu arte, era Pero nadie sabe Que era tu arte, era ¡Vamos, vamos! Que no bailaba, no veía Porque era triste y aburría Que no bailaba, no veía Porque era triste y aburría Pero nadie sabe Más vale Pero nadie sabe Y con un poco, con el poco Vamos, chaco Le bate, le bate, le bate, le bate, le bate Va bailando, va bailando, va bailando, va bailando ¡Cumba, cumba, cumba! 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 ¡Cumba, 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 cumba, cumba! ¡Cumba, cumba, cumba! ¡Cumba, cumba, cumba! ¡Cumba, cumba! ¡Cumba, cumba, cumba! ¡Cumba, cumba, cumba! ¡Cumba, cumba! ¡Cumba, cumba, cumba, cumba! ¡Cumba, cumba! ¡Cumba, cumba! ¡Cumba, cumba! Las palmas de arriba, las palmas de arriba, las palmas de arriba, las palmas de arriba Oye, mira mi chica que venga pronto Pa' que me quite esta amargura Ella lo sabe que ella es mi cura Ella lo sabe que ella es mi cura Ella me va a curar, me va a curar Ella me va a curar, me va a curar Ella me va a curar, me va a curar Ella me va a curar, me va a curar Levanté las palmas, vamos, vamos ¡Sí, señor! ¡Ey! Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no, haz lo que tú quieras Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré Ay no, claro que sé No será la primera vez, hoy te vas tú No será la primera vez, hoy te vas tú No será la primera vez, hoy te vas tú No será la primera vez, hoy te vas tú Ser el buen perro, el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Un aplauso para el amigo acá Hoy te casarás Hoy dirás que sí No vuelvas atrás, si no hacen palmas no soy feliz Nadie en el mundo escribió Nadie en el mundo escribió Tan solo una vez más Tan solo una vez más Y de esa noche saldrá Lo mejor del amor ¡Me ayuda! Que seas feliz Que seas feliz Que seas muy 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 feliz El tema que sigue se llama Amarrame Me ayudan con las palmas hermanos Amarrame Quédeme ya poco Pero que no me den cuenta Y que nadie se va Ven Y cuídame Pero que parezca Que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame, pero no me abres, pésame Y eúdame, amárame Cúrame Infermame a poco, a poco, a poco Cúrame Transformame con un ojo poco, a poco Amárrame Dale, dale, dale Quiero ver tu perversión Hasta donde llegues y hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desabócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y ámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acabe todo Amárame Cúrame Cúrame Y enfermame de a poco, a poco, a poco Germán Cúrame Transformame en tu loco, a poco, a poco Amárame Cúrame Cúrame Transformame Transformame en tu loco, a poco, a poco Cúrame Cúrame Y enfermame de a poco, a poco, a poco Cúrame Transformame en tu loco, a poco, a poco Amárame 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 Ven y pierde la razón Vamos que esto sigue Levante, 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 levante ¡Fuego! Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Y dejó que la adorara Ella mintió, ella mintió, ella mintió Era fuego y nada más Era solo jugador de su validad Ella mintió Con el corazón destrozado, el dolor provocado Y tan desgraciado quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras Palabras saliendo Del mundo de un capricho de niños heridas Ella mintió Él dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Y dejó que la adorara Ella mintió, ella mintió Era fuego y nada más Era solo jugador de su validad Ella mintió De todo el amor que juraba Tan más o con nada Yo quisiera verme lo más que la amaba Mentiras, todo era mentiras Mentiras las huellas Tengo esas caricias Que un mes de mensilidad Tú lo querías Aquí lo tienes Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Pele, 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 pe aboard Pele, 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 pele ¡Esa! Que no, que no, que no, que noche especial Que no, que no, que no, que noche especial Que sí, que sí, que sí, ay, que chica mortal Mira que me desbota su tan, 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 tan Que no, que no, que no, que noche especial Que no, que no, que no, que noche especial Que sí, que sí, que sí, hay un chica mortal Mira que me desbota su tan 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 Esa boquita, esa pelita, esos ojitos Esa carita, esas ventanas, esos chocas Esa mujer es tan 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 Sígale bailando Que no, 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 que Esos oídos, esa caridad, esas pestañas, esos ojasos, esa mujer es tan, 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 esa Todo el mundo con los brazos arriba, dale, 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 dale Esos oídos, esos oídos, esa caridad, esas pestañas, esos ojasos, esas mujeres tan, 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 vamos con los gritos Eso, oh my God, oh my God Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida en mi corazón Amor es secreto, dos vidas gallanas, perfumes, experiencias que queda en mi almohada Me ayuda con las palmas Que me vuelve en el, de un beso en la voz Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los días Cadenas, cadenas de fuego, quemando mi mente Me ayuda Señor amante Que me abraza en mi cadena, como el viento Usted me llama cualquier parte Amante mío Amante mío Me devora como el fuego y ver suave son ese mundo Convertido Señor amante Señor amante Señor amante Señor amante Señor amante Tan presente está mi vida Un historia entre nosotros Tan pulida Mi buen amante Convertido Convertido Señor amante Más hermoso y más hermoso Que Ay Amarse Que Es Amarse Amarse Esta vez Las cosas no se dieron Como se dan siempre Esta vez Y por primera vez El juego no es igual Esta vez Tú no serás Quien venga a cambiar La cara Y tendrás Y tendrás que pedirme perdón Por tu mala jugada Y tendrás que pedirme perdón Por tu mala jugada Huyo tu fracaso En otros brazos Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú Amor perdóname Yo soy tu amor infiel Porque no fuiste fiel Si pude perdóname Si pude perdonar Amor perdóname Si pude perdonar Amor perdóname Tendremos que olvidar Que aún se puede dar Que aún se puede dar Seremos dos valientes El día que dirán Amor perdóname Que aún se puede dar Si pude perdóname Amor perdóname 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 Perdóname, yo soy tu amor infiel, porque yo fuiste fiel, si pude perdonar, amor perdóname, 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 amor perdóname, perdóname. ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? Me matan los celos, porque no estás a mi lado, me matan los celos, y estoy desesperado, me matan los celos, ella me tiene abandonado, ella me tiene abandonado, ay. No como, no como, no sabe, no lo amo, no como, no como, no sabe, no hay por qué. Me matan los celos por ti, me matan los celos, porque todavía te quiero. Te quiero. ¡Sí, levante la palma! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Levanta los senos! ¿Por qué no estás a mi lado? ¡Levanta los senos! Y estoy desesperado ¡Levanta los senos! Ya me tiene abandonado, ya me tiene abandonado ¡Ay! ¡No como, no como, no salgo, no hago! ¡No como, no como, no salgo, no! ¡Por qué! ¡No te vete quiero! Me matan los senos por ti Me matan los senos Me matan los senos porque todavía te quiero Me matan los senos por ti Me matan los senos Me matan los senos porque todavía te quiero ¡Ay! Te quiero Bueno, 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 bueno ¡Domce para mis s Amer ¡Ay! Todo comenzó esa vez que lo mirabas a él Señalando el reloj, aquel tiempo llegó Ella esperando de él, una señal de pasión Una pista marcó, que nada más tu razón Y el destino que llega, le juega a favor Y el destino que llega, le juega a favor Y sueña, princesa Inventa, un castillo en plena Y sueña, desea Y piensa Mucho más que un cariño Y le pido al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino Y le pido al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino Dale, dale, dale Y le pido al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino Y le pido al Señor que le dé su amor Y le pido al Señor que le dé su amor Fuiste mi rayo de luz Y le pido al Señor que le dé su amor Y le pido al Señor que le dé su amor Por más que juré que jamás volvería Y le pido al Señor que le dé su amor Con suaves caricias lograste matar mis defensas No me pude imaginar que tus sonrisas que no hay Eres una piedra sin pensar Eres una piedra sin usar Y su de mi sorpresa Y ahora te vas Con mi cariño acuesta Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Con mi cariño y dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas A José Reyes A Odiego La Chimplemente fiestera Presente la 31 allá al fondo Un saludo de la Nación América Como siempre Y ahora te vas Y ahora te vas Con mi cariño acuesta Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Como ha sido todo mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Canterriado es solo Verso져 de la escalera No, 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 no. Llego a la escana Yo bailo para mí Vaya Vaya La más querida Que mi corazón ya no habla De agonías El tiempo solo dirá Cuál es mi herida Salva nuestro amor en verdad Salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras decirme Ya que me esperas Y ya ¡Vamos! ¡Fue el masazo! ¡Eso! ¡Fue el final 10! Ya te detenga Que no te atrame Mi mala suerte Que seas feliz Aunque yo muera ¡Ahí va! Y se armó ¡Se armó! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Bueno! ¡Bueno! Cuando la mesilla No aguantaba la escala Solo dime que sí Si él está a tu lado Trata de simular Que hablas con una amiga O con este amante Que tienes escondida Trata de simular Si te pones nerviosa Por las cosas de mi vida Por las cosas de mi vida Si te olvidas te digo Hasta cuando sentí por el tubo Tu aliento Y mientras hablo contigo Más me caliento Hiciendo los ojos Y me agarran las ganas Y subiendo los dos Que estamos en la cara Haciendo cosas bonitas Es lo que en mi cuerpo Y en mi necesidad Es lo que me cuervo Y en mi necesidad Es lo que me cuervo Y en mi necesidad Es lo que me cuervo Cuando tengo que esperar Por enamorarte Y en mi necesidad Perdóname es que no Me aguanto hasta el domingo Ya que puedes ganarte De tu marido Y cancelada de peña Con sus amigos Yo te hago el amor Enloquecido y perdido Trata de simular Si te pones nerviosa Por las cosas debidas Y prohibidas te digo Hasta cuando sentí por el tubo Tu aliento Y mientras hablo contigo Más me caliento Y subiendo los ojos Y subiendo los ojos Y me agarran las ganas Y subiendo los dos Que estamos en la cara Haciendo los ojos Haciendo cosas bonitas Es lo que me cuervo Y en mi necesidad Él me vuelve a hacerme amarte Cuando tengo que esperar Por enamorarte Daré, darle, dale, dale, dale ¡Soy no más! 왜냐하면, señora ¡Soy no más! ¡Oh! ¡Ay no! ¡O vestido! ¡Oliva! ¡Vamos! ¡Soy no más! ¡It! Oye mi ventana y el sol Y el corazón se pone triste Contemblando la ciudad ¿Por qué te vas? Como en cada noche desverte Pensando en ti y en mi reloj Todas las horas y pasar ¿Por qué te vas? Toda la tristeza de mi amor Se irá por ti Me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación de una ley Igual que un niño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? La, 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 la El corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te va? Vení Como en cada noche desperté Pensando en ti y en mi reloj todas las horas Mi mazal, ¿por qué te va? Toda la tristeza de mi amor será contigo Me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás Y las palmas junto a la estación lloraré Igual que un rimeo, ¿por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? La, 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 la La, 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 la Toda la tristeza de mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás Juntos a una estación lloraré, igual que un niño ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La, 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 la Levante, 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 levante Y dices que hay un porqué Repines que no has de volver Y piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Me dices que tu corazón lo arruga un recuerdo de amor Y siento al mirar y no entiendo todo lo que siento es un grande dolor Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más siempre es tiempo de amar Siempre Siempre Tú eres siempre 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 Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más siempre es tiempo de amar Siempre Siempre Tú eres siempre 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 ¡Vamos con un grito! ¡Vamos con un grito! ¿Qué tal, queridos amigos? Hola, chicas y muchachos. No se escucha nada. No se escucha nada allá arriba. Al fin, dame un poquito de bomba ahí. Olé, 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 olé. ¡Ustedes! Bendecidos nosotros, agradecidos por estar presentes en esta noche en el Festival del Cuarteto aquí en Cosquín. Muchas gracias a todo el público de Córdoba, a todos los amigos también del interior del país que están presentes esta noche. Gracias a todos, chicos. Por supuesto, un gran beso a todos los amigos de Córdoba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sobre mi almohada sueño con tu cara Cuando me despierto ya no encuentro nada Y que me escucharas cuando yo te amara Y ahora ya no puedo mirarte a la cara No me mire Que mi corazón sea mujer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde ¡Oh, oh, oh, oh! No me mire, no me abre No me mire, no me abre Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Todo bien Cobarde, cobarde ¡Levanta y la palma! ¡Vamos, vamos, vamos! Levante, 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 dale Llévame, hazme preso en tu jardín, apodérate de mí, abraza de ser Llévame, quítame esta detención, que me muero por besar tu pie Llévame, llévame en tu habitación, dame leña a tu ricón, acaríciame Llévame, emborrachame de amor, hazme preso en tu jardín, apodérate de mí Aventurera, antanera y peligrosa, bajo el lengu de tu risa, loca, brindame tu boca con sabor a miel Aventurera, déjame ser mi rega en tu rosa, bájame en tu corazón, llorosa, niña, niña hermosa Bájame mi amor, ay, no Aventurera, agadera rinni peligrosa Bajo el ritmo de tu risa Nunca brindame tu hogar con sabor a mi bien Aventurera, déjame ser libre en tu rosa Bájame en tu hueso, de rosa niña, niña hermosa Bájame de amor, ay no De amor, ay no Dale, 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 dale No es la primera vez Que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita dos horas Y aumenta mi soledad Palma, 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 palma Un cambio es mi amor ¿Qué? Un cambio es mi amor Y para ti Vamos Un cambio es mi amor Mientras que yo Un cambio es mi amor Un cambio es mi amor Y para ti Vamos Un cambio es mi amor Mientras que yo Un cambio es mi amor Cada beso que me vas negando Y ella de tu boca está robándome El que se quedó no sabe lo que se perdió Palma, el que se quedó no sabe lo que se perdió El que se quedó no sabe lo que se perdió Cuarteto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será cuando no me muera? ¿Qué será? ¿Qué será cuando no me muera? No ladra cara a mi suegra Yo soy un pecador Por eso hablar infierno Me gritan, no me reacciones Si no me empocan ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será cuando yo me muera? ¿Qué será, qué 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 será, Eso Hoy yo vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Tener fuego a tu palita, suéltame el pelo Yo sé que tú quieres bailar, no lo ves, amor Ven, bailame, no me digas que no Hoy yo vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Tener fuego a tu palita, suéltame el pelo Yo sé que tú quieres bailar, no lo ves, amor Ven, bailame, no me digas que no Dale, pégate, comésate, agarra Dale la cintura, muévete, agoté en ese ritmo Ay, con locura, suéltale el ritmo Muéve la cintura, mami, cómo se siente Dale, pégate, comésate, agarra Dale la cintura, muévete, agoté en ese ritmo Ay, con locura, suéltale el ritmo Mueve la cintura, mami, cómo se siente Dale, dale, dale Hoy yo vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Tener fuego a tu palita, suéltame el pelo Yo sé que tú quieres bailar, no lo ves, amor Ven, bailame, no me digas que no Dale, pégate, comésate, agarra Dale la cintura, muévete, agoté en ese ritmo Ay, con locura, suéltale el ritmo Mueve la cintura, mami, cómo se siente Dale, pégate, comésate, agarra Dale la cintura, muévete, agoté en ese ritmo Ay, con locura, suéltale el ritmo Mueve la cintura, mami, cómo se siente Eso Arriba cojí Con alegría Con alegría Mantengan el movimiento, que es lo que siento, que es lo que siento Mantengan el movimiento, que es lo que siento, que es lo que siento Mantengan el movimiento, qué es lo que siento, qué es lo que siento Mantengan el movimiento, qué es lo que siento, qué es lo que siento Ay, 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 ay ¡Dios! Mi dios es al desierto para olvidarte de mí ¡Ajá! Quiero ser arena, yo te dejo aparecer Sofro del fenísimo que te pone frente a mí Por la lisca de mi vida Sofro del fenísimo que te pone frente a mí Por la lisca de mi vida Dale, 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 dale Eso Yo me he dicho me voy a olvidar de ti Se que yo no lo haré Al desierto Yo me he dicho para olvidarme de ti Solo la arena Seguro no lo haré Eso Cuéntalo por qué Cuéntalo por qué Te voy a decir Te voy a decir Salve 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 Al desierto Yo me he dicho para olvidarme de ti Solo la arena Seguro no lo haré Al desierto Yo me he dicho para olvidarme de ti Solo la arena Seguro no lo haré Mira que esto va a terminar Mira que esto va a terminar Yo te quiero agradecer por todo lo que me das Y el corazón me entregaré Cuando te vea otra vez Se va, se va, se va, se va, se va, se va Muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima Gracias Quiero que no me olvides Todo lo que vivimos No sería tan fácil olvidar como te amo No sería tan fuerte la espalda Todo lo que me ha, se va, se va, se va, se va, se va Todo lo que te amo Todo lo que te amo Lo escribiría al cielo Para que cuando llegue El momento de verlo Aunque Dios hoy me lleve No dejaré de decirte Cuando te quiero Te quiero Y tú no te das cuenta Que, que, que quiero Por esto pido adiós Y se lo ruego Que no llegue el momento Que me digas amor Nos vemos Nos vemos Muchas gracias cariños y amigos Les agradecemos Enormemente a todos Nos tenemos que ir Gracias por el cariño y el respeto de siempre El loco Se despide De todos ustedes Así de esta manera Me ayudan con las palmas hermanos Poco a poco Voy viviendo la vida Mirando, degustando Los momentos tan malos Que he cansado de pasado Me llené el pecho de agonía Y también de alegrías Y cuando miro al cielo Y cuando miro al cielo Me llena el alma de recuerdos De aquellos que se fueron escribiendo melodías Y siempre me pregunto Si me llené el loco Se acordarían Vamos, 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 vamos Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules Que no existen Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules Que no existen Es poco lo que quiero Es solo lo que siento Que el amor solo tiene el alma Solo quiero que me escuches Soy el Mundo y tengas más con marcha Vuela desde acá Palma, palma No esperes que te hable Que no es de fantasía Es plata que se respira Que no sea todo en tu vida No esperes hoy de Aquí te da Gracias Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules Que no existen Y mi vida va 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 Entre pájaros azules Y mi vida va 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 Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Con palma, con palma, con palma me venga bailando Con palma, con palma, con palma me venga bailando Eso, guardiando, guardiando Mira que bonito tiene, sin hita los sonidos Que con solo me inacte yo me tengo que poner contigo Yo me casaré contigo, chinita de mi amor Porque yo te quiero mucho, en la vida de mi corazón Si yo te mi gran palacio, ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes con conchina, con estos poquitos gritos Si yo te mi gran palacio, ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes con conchina, con estos poquitos gritos Cuartito con los señalados Mira que bonito tiene, sin hita los sonidos Que con solo me inacte yo me tengo que poner contigo Yo me casaré contigo, chinita de mi amor Porque yo te quiero mucho, en la vida de mi corazón Si yo te mi gran palacio, ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes con conchina, con estos poquitos gritos Si yo te mi gran palacio, ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes con conchina, con estos poquitos gritos Si yo te mi gran palacio, ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes con conchina, con estos poquitos gritos Que tu mi gran palacio, ay, tú serás mi reina Yo te quiero mucho, ay, tú serás mi reina Yo te quiero mucho, ay, tú serás mi reina Y yo te quiero mucho, en la vida de mi corazón ¡El Loco!